Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se vuelta nada, si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráite la ropa, si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no se vuelta nada, si estás tú Tú, tú, tú Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va No se vuelta nada, si estás tú No se falta nada, baby Dice Ay Que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vaya Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno Baby Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va No se vuelta nada, si estás tú Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va No se vuelta nada, si estás tú No se falta nada, baby Yeah Trajo Alejandro Toya Polony Booth Tu verse entertainment, Polo Sensei He's a nice guy Baby Baby Yeah Tú me gustas así, natural Yo soy loco con verte bailar Mata la liga, pastilla normal Hacemos un video y nos vamos a pirar Baila morena Combinamos como mar y arena Tú te luces y luces y le prendas Tú en mi life Espero que entiendas El ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasas las horas No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Droga y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero veía que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me sueltas todo Yo ni trató Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí